Pasamos ahora al plano legislativo. La comisión bicameral que estudia la modificación al código penal analizó hasta el artículo 151 de la iniciativa que incluye más de 100 nuevos ilícitos penales en procura de seguir avanzando. Los comisionados irán este fin de semana a un retiro en el este del país para discutir los artículos comerciales, entre ellos el de las tres causales del aborto. Donde vamos a hacer un trabajo extendido de jueves a domingo para ver ya cómo terminamos ya lo que son las fases de lectura y discusión basado en el código penal. Probablemente el lunes de la semana próxima no tengamos sesión acá, pero sí el jueves y probablemente ese jueves vamos a tener un informe. El informe del código penal podría estar listo a mediados del mes de octubre.